Drones impresores para la reparación de carreteras. Las tecnologías y métodos modernos de reparación de carreteras no son perfectos. Requieren enormes inversiones de tiempo y dinero. La carretera debe ser cerrada durante varios días y la mayoría de las etapas de trabajo dependen directamente de la productividad de los trabajadores. El proyecto Self-Repairing Cities pretende cambiar la situación y llevar la reparación de carreteras a un nuevo nivel. Los científicos han desarrollado un concepto que en el futuro próximo puede ganar gran popularidad. Según la idea, la carretera solo debe ser cerrada durante varias horas. Durante el proceso de trabajo, un dron autónomo circula por encima de la carretera, escanea la superficie e identifica pequeños defectos. Ni los baches ni las grietas del asfalto pueden escapar a la visión robótica. Cuando se detecta un problema, el dron aterriza y sella el defecto con una sustancia especial. Cabe destacar que el principio de funcionamiento es el mismo que en las impresoras 3D, solo que en lugar de plástico, se utiliza una mezcla de asfalto o resina como material de impresión. Por supuesto, esta tecnología no resolverá los problemas más graves, pero aumentará significativamente los intervalos entre las reparaciones totales. Y un sistema con un gran número de drones permitirá crear esencialmente una ciudad que se repara a sí misma. Power Carver 7700 Lamentablemente, estamos muy lejos de ver un sistema de construcción de carreteras totalmente autónoma. Sin embargo, esto no significa que no haya avances en este ámbito. Te presentamos la pavimentadora multiuso Power Carver 7700. Se trata de una máquina grande y potente capaz de crear bordillos y pavimentos de hormigón de diversas formas, literalmente desde cero en cuestión de horas. El modelo es flexible y ofrece al contratista una paridad de opciones, lo que lo convierte en una pavimentadora de hormigón muy rentable. El bastidor telescópico hidráulico especial permite cambiar rápida y fácilmente entre los modos de trabajo. Como puedes ver, el hormigón premezclado se coloca encima de la armadura. La máquina le da inmediatamente la forma deseada y alinea las superficies exteriores. Power Carver 7700 puede crear barreras de hasta 2,4 metros de altura, con una anchura de pavimentación de hasta 6 metros y una profundidad de 40 centímetros. Si todavía piensas que el asfalto y el hormigón son los únicos materiales que pueden utilizarse para la construcción de carreteras, el siguiente punto de nuestra lista te sorprenderá. Porque desde hace décadas, los científicos han estado buscando activamente un material que pueda resolver, al menos parcialmente, los problemas medioambientales globales. Una de las posibles soluciones es Plastic Road, como su nombre lo indica la empresa holandesa KWS, y dio una forma de utilizar el plástico que termina en la basura de forma innovadora. Los residuos de plástico se trituran y se mezclan con otros ingredientes. Los módulos de carretera se prensan a partir de la mezcla recibida, y con ellos se ensamblan carreteras completas. La instalación de este tipo de pavimento requiere mucho menos tiempo y esfuerzo que en el caso de las carreteras tradicionales. Además, los módulos tienen varios niveles, lo que mitiga los efectos de las inundaciones, ya que el agua se acumula bajo la superficie de la carretera en lugar de sobre la carretera. Y la presencia de tubos y agujeros de drenaje internos permite que la superficie sea resistente a cualquier cantidad de agua. Gomaco C450 Sin embargo, todavía estamos muy lejos de ver todas las carreteras hechas de plástico. Por eso no podemos olvidarnos de los métodos de construcción convencionales. Esta es la nueva generación de acabadoras cilíndricas C450 de la compañía Gomaco. Su uso en la obra permite reducir considerablemente el tiempo necesario para construir una calzada. El diseño es modular, lo que facilita el transporte y agiliza la puesta en servicio. Las secciones que componen el bastidor permiten cambiar la anchura de trabajo. Gomaco C450 se mueve de forma independiente, a una distancia predeterminada. En general, se trata de una máquina que realiza un excelente trabajo de fratasado del hormigón y alcanza una productividad extremadamente alta. Carreteras inteligentes de Electreon El aumento espectacular de la demanda de coches eléctricos ha provocado un desarrollo igualmente espectacular de la tecnología en este ámbito. Antes, la única forma de recargar la batería de un coche era visitando una estación especial de carga, pero ahora los científicos han demostrado que es posible crear carreteras especiales que carguen los coches sobre la marcha. Este sistema se llama Electreon y funciona gracias a dispositivos especiales ocultos bajo la superficie de la calzada. Estos dispositivos cargan continuamente el coche durante el viaje. En el futuro, la introducción de esta tecnología cambiará radicalmente el aspecto de las ciudades. Por lo menos no se necesitarán estaciones de servicio. En lugar de ellas, se podrá construir algo más útil. Además, gracias al tamaño compacto de este sistema, no será necesaria la sustitución completa de las carreteras. Python 5000 Pothole Patcher Probablemente hayas visto al menos una vez cómo se reparan los baches en la carretera. El proceso se realiza en una zona bloqueada, con maquinaria pesada y muchos trabajadores. Pues bien, he aquí una máquina que puede hacer que todo eso sea cosa del pasado. Python 5000 Pothole Patcher no es un dispositivo nuevo en el mundo de los equipos de reparación, pero sigue impresionando por su comodidad. El hecho es que el modelo es capaz de realizar un ciclo completo de reparación de baches y grietas. Los defectos de la carretera se cierran con parches fiables y resistentes al desgaste, y el operador no sale de la cabina en absoluto. Además, como puedes ver, la reparación de carreteras con Python 5000 es realizada por un solo operador. AdForce Glassgreave Hoy ya hemos hablado de cómo arreglar una carretera cuando está comprometida. Pero, ¿cómo mejorar la estabilidad de las carreteras para que se necesiten reparaciones con menos frecuencia? Esa clase de tecnología ya existe. La empresa AdForce ha creado una malla de refuerzo especial que se instala bajo el asfalto durante la construcción de la carretera. No parece nada especial, pero un pequeño detalle de este tipo puede aumentar tres veces la vida útil del pavimento de la carretera. La geomalla combate eficazmente las grietas, dispersando y absorbiendo las tensiones horizontales. El material elegido es la fibra de vidrio, que garantiza una gran durabilidad y elasticidad, y al mismo tiempo un bajo estiramiento. Como resultado, Glassgreave es mucho más resistente que un producto de acero del mismo peso. Solar Roadways Las carreteras del futuro no solo podrán cargar los coches sobre la marcha. Hace unos años también se inventó una tecnología que permite que las carreteras produzcan electricidad. Así es, has escuchado bien. La empresa estadounidense Solar Roadways ha creado unos paneles especiales que funcionan como los paneles solares, pero que también son capaces de soportar la tensión del tráfico de automóviles. Pero eso no es todo. Estos paneles también pueden cubrir aceras, paseos, aparcamientos e incluso campos deportivos. La tecnología descrita proporciona a las carreteras una segunda función muy importante. Y si tenemos en cuenta que las personas ya han conseguido cubrir la gran parte del planeta con autopistas, imagínate cuántos beneficios potenciales pueden derivarse de esta tecnología. Solo en Estados Unidos, más de 72.500 kilómetros cuadrados de tierra están cubiertos de asfalto, pero tenemos una noticia más sorprendente. Los desarrolladores afirman que si se cubriera toda esta zona con paneles de Solar Roadways, se crearía tres veces más electricidad que la que utiliza Estados Unidos en la actualidad, aunque el producto solo funcione al 15% de su potencial.